Primera Lectura Lectura del Libro del Deuteronomio, Capítulo 8, Versículos del 7 al 18 Moisés habló al pueblo, diciendo, Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tazado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios, no observando sus preceptos, sus mandatos y sus secretos que yo te mando hoy. No sea que, cuando comas hasta saciarte, cuando edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reces y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes en todo, se engría tu corazón y olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrazadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con su maná. Que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor, tu Dios, que es el quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza, a fin de mantener la alianza que juró a tus padres, como lo hace hoy. Palabra de Dios Salmo de hoy Tú eres Señor del Universo Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Señor del Universo Tú eres Rey y Soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo Tú eres Señor del Universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21 Hermanos Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios Evangelio del día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra, y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor Reflexión de la primera lectura En este pasaje del Deuteronomio, Moisés habla al pueblo de Israel, recordándoles la generosidad de Dios al llevarlos a una tierra prometida, abundante en recursos y bendiciones. Moisés les advierte sobre el peligro del olvido, un peligro que surge cuando todo va bien, cuando las necesidades están cubiertas y las riquezas se multiplican. En esos momentos, la tentación es olvidar de donde provienen esas bendiciones y atribuir el éxito a las propias fuerzas y capacidades. Este mensaje es muy relevante en nuestros días. Cuando logramos nuestras metas o alcanzamos el bienestar, es fácil perder de vista que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. El éxito no es sólo fruto de nuestro esfuerzo, sino también del apoyo y la gracia divina que nos acompaña en cada paso. Moisés nos recuerda que la gratitud y la fidelidad a Dios deben ser constantes, especialmente en tiempos de prosperidad, porque sólo Él nos da la fuerza y la capacidad para lograr nuestras metas. Reflexión de la Segunda Lectura En esta carta, el apóstol Pablo nos ofrece una profunda enseñanza sobre la transformación que ocurre cuando estamos en Cristo. Él nos dice que, al estar en Cristo, somos una, criatura nueva. Lo viejo, aquello que nos separaba de Dios, ha quedado atrás. Es como si una puerta se cerrara y se abriera una nueva realidad en nuestra vida. Esta nueva realidad es el fruto de la reconciliación, un acto de amor que Dios realizó a través de su Hijo Jesucristo. Pablo resalta que Cristo no sólo nos reconcilió con Dios, sino que también nos ha dado el encargo de compartir este mensaje de reconciliación con el mundo. Esto significa que, como seguidores de Cristo, somos llamados a ser instrumentos de paz, perdón y unidad. A través de nosotros, Dios desea que otros conozcan su misericordia y amor incondicional. Es un llamado a vivir nuestra fe de manera activa, ayudando a sanar corazones y construir puentes, porque Dios no sólo nos ha perdonado, sino que también nos invita a ser parte de su misión de reconciliación en el mundo. Reflexión del Evangelio de hoy En este pasaje del Evangelio, Jesús nos revela algo fundamental sobre la relación entre nosotros y Dios, la confianza. Nos invita a pedir, buscar y llamar, asegurándonos que seremos escuchados y atendidos. Estas palabras no sólo nos animan a orar con fe, sino también a hacerlo con la certeza de que Dios, como Padre amoroso, siempre está dispuesto a darnos lo que verdaderamente necesitamos. Jesús usa el ejemplo de un Padre terrenal que, a pesar de sus limitaciones, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Si esto es cierto en nuestras relaciones humanas, cuanto más no lo será con Dios, que es perfecto en amor y bondad. Él nunca nos da lo que nos dañaría, siempre nos ofrece lo que es bueno para nuestro bienestar, aunque no siempre sea lo que esperábamos. Este Evangelio nos invita a confiar plenamente en la bondad de Dios, a vivir una relación cercana con Él, y a comprender que nuestras oraciones siempre tienen respuesta, aunque a veces no sea la que deseamos, sino la que necesitamos. Señor, gracias por todas las bendiciones que derramas sobre mí. Ayúdame a recordar siempre que todo lo que tengo viene de Ti. No permitas que la comodidad o el éxito me alejen de Tu presencia ni me hagan olvidar Tu bondad. Que siempre mantenga un corazón agradecido y humilde, consciente de que Tú eres la fuente de toda prosperidad. Dame la sabiduría para seguir Tus mandamientos y vivir en fidelidad, reconociendo que todo lo que hago es para Tu gloria. Gracias por el regalo de la reconciliación que me has ofrecido a través de Tu Hijo Jesucristo. Renueva mi corazón y mi vida, para que pueda vivir como una criatura nueva, dejando atrás todo lo que me separa de Ti. Ayúdame a ser un instrumento de Tu paz y amor, llevando el mensaje de reconciliación a quienes me rodean. Que, a través de mis palabras y acciones, otros puedan ver Tu misericordia y acercarse más a Ti. Dame la gracia de vivir siempre en Tu justicia y de compartirla con el mundo. Gracias por recordarme que siempre escuchas mis oraciones y conoces mis necesidades antes de que te las pida. Ayúdame a confiar en Tu amor incondicional y a tener la certeza de que, en Tu tiempo y de la mejor manera, me darás lo que es bueno para mí. Que nunca me falte la fe para pedir, buscar y llamar, sabiendo que en Ti siempre encontraré lo que más necesito. Guía mi corazón para que siempre busque Tu voluntad, y dame la paciencia para esperar en Ti. Amén.